Es nada de sorpresas hoy en Cuba, el régimen pues designó al sustituto que se esperaba para este cargo de presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro. El Parlamento propuso a Miguel Díaz Canel al frente del Consejo de Estado y de ministros una decisión que será oficial mañana jueves. Así que está con nosotros aquí Rolando Nápoles. Bueno, ya era una cosa esperada, realmente no hay mucha sorpresa en ese sentido, así que vamos a ver qué pasa. Raúl Castro ya no estará al frente del Consejo de Estado y de ministros, pero esto no significa que este sea el fin de la era Castro en el poder en la isla al final. Él sigue siendo diputado en esa asamblea y lo más importante, primer secretario del Partido Comunista en Cuba. Para presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, al compañero Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. No hay sorpresas, el régimen cubano cumplió milimétricamente el dedazo de Raúl Castro. Miguel Díaz Canel ha sido propuesto como único candidato a sustituirlo al frente del Consejo de Estado y de ministros. Una designación que será oficial este jueves. El Parlamento, un solo partido en Cuba, propuso como primer vicepresidente a Salvador Valdés Mesa, actual vicepresidente, y a otros cinco vicepresidentes, tres mujeres y dos hombres. Entre ellos, el único de la élite histórica del régimen cubano que conserva ese puesto, Ramiro Valdés. También está Roberto Morales, ministro de Salud Pública en la isla. Homero Acosta se mantiene como secretario de ese Consejo de Estado y de ministros. Y de los seis vicepresidentes de Díaz Canel, tres son de la raza negra. A mí me da lo mismo que ponga cualquiera. La verdad. Mientras que sea para mejorar, todo está bien. Por primera vez desde que el régimen impuso la Constitución Comunista en 1976, nadie de la familia Castro está en el Consejo de Estado y de Ministros. También por primera vez desde esa Constitución, una misma persona en Cuba no será el jefe del partido y el del Estado. Sin embargo, la era Castro no ha terminado en la isla. Raúl Castro conserva, al menos hasta el 2021, el puesto más importante en Cuba, según estableció la propia Constitución del régimen. El de primer secretario del gobernante partido, Comunista. Porque Raúl está poniendo a su gente, Díaz Canel es una persona que viene del Ministerio de las Fuerzas más revolucionarias. Fue Camilito, fue oficial de la FARC, fue comisario político de la dirección MINFAR-OTAC en Nicaragua. Ahí fue donde hizo buena amistad con Alejandro Castro Espín, que es el verdadero poder dentro de Cuba. El régimen tampoco no dio ninguna sorpresa, cuando su parlamento religió otra vez para encabezarlo a Esteban Lazo, quien lleva cinco años en ese puesto. Llamamos a la comunidad internacional, a los jefes de Estado electos democráticamente, a no aceptarlo como un igual, ya que no tiene los méritos de legitimidad que convoca una elección en la cual el consentimiento de su pueblo se le da al gobernante. Miguel Díaz Canel no cuenta con eso. Además sabemos que Raúl Castro, como jefe del Partido Comunista, sigue teniendo la decisión final, sobre todo las cuestiones, Cuba sigue siendo una dictadura. Bueno, y el propio Esteban Lazo, reelegido al frente de este parlamento del régimen en Cuba, envió el mensaje que nada cambiará por ahora en la isla. En su discurso prometió su compromiso de trabajar con las ideas del fallecido dictador, Fidel Castro. Ahora mi colega Holance Nogueras tiene más sobre este tema.